se me acabó de caer el casco y se partió donde donde cargo la gopro uy ahí no hay 10 kilos es que ahí están ahí están esos berracos ahí los vi dale el día de hoy llevando pasajeros con la aplicación pick up nos hicimos un total de pick up la aplicación más famosa y popular para pedir servicios de transporte de personas en moto hoy y por primera vez en este canal vamos a utilizar la aplicación para realizar servicios de transporte a personas para descubrir qué tanta rentabilidad tiene realizar esta actividad con la aplicación pick up cuánto dinero nos podemos ganar qué factores debemos tener en cuenta a la hora de llevar pasajeros en nuestra motocicleta esta y otras preguntas las vamos a solucionar en este vídeo si quieren saber cuánto nos ganamos el día de hoy quédense hasta el final del vídeo bueno gente buenos días faltan cuatro minutos para las seis de la mañana y ya no salió nuestro primer servicio vamos camino a recoger a nuestra usuaria ya hice lo respectivo que me dijeron que hiciera muchas gracias a todos los que me han ayudado identificador de llamadas le hice una llamada y todo bien pregunté para confirmar el servicio y también todo muy bien entonces ya vamos de una vez a recoger y nos vamos hola buen día de diana cierto abajo de la caracas sí sí que tienes alguna ruta más o menos listo listo aquí Listo Sanos y salvos Ya te saco las dos 24.300 serían Aquí nos está saliendo otro viaje Pero esto es mensajería P-box mensajería, dice Muchas gracias, ¿vale? Ah, vale, listo Muchas gracias Regalamento número C Dale No, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Néstor Camacho Vale a ti, hasta luego Bueno muchachos, oficialmente Dejamos de ser vírgenes De pick-up Ya completamos nuestra Nuestra primera carrera Con esta aplicación, gracias a Dios Todo muy bien Ya tenemos nuestro segundo servicio Y pues vamos a ir a recoger A nuestro usuario Buenos días Oscar, ¿cierto? Mire, Oscar Ahora no le quede chiquito el casco ¿Seguimos la ruta del mapa? ¿O tiene alguna...? No, pues... No, no sé Seguimos el mapa Listo ¿Por aquí? Listo Esto, Oscar Y 10 para 20 ¿Listo? ¿Usted? Hasta luego ¿Listo? Segunda... Segunda carrerita terminada Qué maravilla Qué maravilla Vamos aquí a llamar Para verificar en el identificador de llamadas A ver si vamos a recoger a quien nos dice Sí Coincide perfectamente Hola De Alexandra, ¿cierto? Mira Por la autopista Sí Ahí está ¿Sí? ¿Lista? Listo Listo Vale A ti Muchas gracias Sí Vale Hasta luego Listo muchachos Tercer servicio Finalizado Tercer servicio Finalizado En Pickup Llevando personas Vamos y Nos escondemos allí Un momentico Nos parqueamos No tanto en la avenida Y a ver qué más Nos sale a esta hora Nos acaba de salir Un servicio De mensajería Pivox Me dijeron que Me activara Si veía que la cosa Estaba pues muy suave Entonces En esas estamos Vamos a ir a Buscar nuestro servicio De mensajería Y pues a ver cómo nos va Ojalá No sean cosas grandes Porque no tengo maleta Pues porque La idea era hacer Transporte de personas Pero pues Esperemos a ver Confiemos en Dios Que todo va a estar bien Bueno muchachos Llegamos A donde tenemos que recoger Nuestro Nuestro pedido Esto es una mensajería Ya ha habido De mensajerías Con Pivox De pick up Hemos hecho bastantes Y aquí sí tenemos Un poquito más de experiencia Hola buenos días ¿Cómo estás? Tengo un servicio De Grandotes De 6 litros De 5 De 5 Ajá Sí de cerquita ¿Cuánto es? De blanco Pero aquí está bien Vale listo ¿Pero te lo metemos acá en esta otra? Sí yo creo que en esa En esa nomás Ah en el formato ¿Listo? Dale listo De una Vale listo Chao Gracias Dime Que es digamos Para que no se nos Lo que pasa es que Estas sí Están O sea Quedan pesadas Y se rompen fácil Espérame Ya cuadramos Listo Y ahí la importancia De la maleta De los domicilios Cuando salen estos paquetes Pero Nos bandeamos Eso no No le paramos Bolas Listo Intentemos Irnos Con cuidado Ya tienen 4 puntos De anclaje De las bolsas Imposible que se rompan Así Si no pues recogemos Que hijo de madres Vamos al formato De la 93 Que se supone Que aquí es donde Se debe Entregar este servicio Acá hay una Y aquí está la otra Esto vale Hasta luego Que será esto Que cosa tan grande De forma Todo Casi que no podemos Terminar ese servicio La ubicación Daba Pues Más adelante Y para finalizar el servicio Teníamos que estar acá Pero bueno Ya lo finalizamos 8.35 de la mañana Pues Creo que vamos muy bien ¿Cómo estás Rey? Buenos días Me venden por favor Una arepita ¿Hay con jamón? ¿Solo jamón? Jamón, queso y huevito Porfa Bueno gente Son las 9 de la mañana ya 9 de la mañana Vamos a pegarnos Un desayunito Una arepita Son unas arepitas Muy deliciosas Recuerdo comérmelas Cuando trabajaba Con mi carro Por aquí en ese sector Nos ha ido pues Relativamente bien Hemos hecho 4 servicios Y estoy esperando El siguiente Y la recordarles Que si este video Les está gustando Por favor Regálenme un like Bien grandote Aquí cumpliéndoles La palabra Aquí cumpliendo Mis promesas Haciendo pick up Llevando pasajeros Pues nada Vamos a esperar Cómo nos va En este resto de turno Gente ya les iba A actualizar Y me acaba de salir Una mensajería Estoy preocupado Porque la mensajería Dice grande ¿Qué será? ¿Qué será? Pues vamos a A mirar Si podemos llevar La mensajería Que ojalá sí Creo que estoy En la hora Que muchos me dijeron Que era la hora muerta A eso de las 10 de la mañana Que como que no sale nada Como que no suena nada Entonces por eso Estamos activados También con mensajería Pues para no Perder el ritmo Y no quedarnos quietos Hola, buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me estás de tu casa? Sí, me indicas ¿Qué es esto, cierto? A mí me ¿Qué llevas ahí adentro? Lasañas ¿Lasaña? ¿Te marca así? Listo, vale Dale, hasta luego Que estés bien Bueno, vamos a ver Cómo nos ingeniamos Para llevar eso Para llevarlo sano Y salvo Qué incomodidad Llevar esto Sin una maleta Sin algo Donde poder Meter esto Y no estorbar tanto Pero bueno Llegamos a nuestro lugar de destino Fue rápido La verdad No nos demoramos Ni cinco minutos Llegando Listo, vamos a terminar Esta mensajería Muy rápida La verdad Vale, listo Muchas gracias Listo Fue rapidito esto Cuando llega la hora De la baja demanda ¿Ustedes qué hacen? Uy, esas nubes Dios mío Que no vaya a llover No, hombre No puede ser Que me acabo de caer el casco Y se partió Donde Donde cargó la GoPro Se partió aquí Bueno, me duró Me duró como un año Y pégale Ahora yo creo que Va a tocar ponerla aquí Para que ustedes tengan Una visión ahí De todo lo que pasa Porque todavía nos faltan Unas horitas de trabajo Y pues Toca grabar Toca grabar Parce que cagadita En serio Con lo Lo del portacelular Que cagadita Pero pues bueno Puta Nos está saliendo Peebox 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 Pero pues la idea Es trabajar ¿No? ¿Cómo está? Buenos días Uy, ahí no hay 10 kilos Ahí hay más Aquí en la aplicación Código de recogida Ah, ok 68 51 6 6 6 6 8 5 1 40 Listo Ya me dejó salir ¿Sí? ¿Sí? Listo hombre Hasta luego Que esté bien Yo soy caballo De raza Y de paso fino Entonces yo me le mido A lo que sea Pero Siempre Siempre es bastante tedioso Siempre es bastante complicado Pero bueno Pero bueno Vamos Vamos con todo Aquí ya Ya vamos a acabar Este día Ay gente Hoy ha sido un día de locos Iba en la 134 Y esta bolsa Iba mal cerrada Y se me salió todo el relleno La cliente me dijo Que era ropa Ropa Son retazos de tela Esos retazos pesados Ya me tocó una vez También un servicio Y retazos de tela Y uff Lo peor del mundo ¿Cómo está? Buenos días Aquí le envían Nuestra sumarse Y 50 Listo hombre Listo sí señor Hola Buen día De Milena ¿Cierto? Bien Gracias a Dios ¿Qué año? ¿Cierto? ¿Cuándo a dar una camarita Sí Esa vale 2 millones ¿2 millones? Hágale Listo Gracias Está al centro comercial ¿Cierto? Sí Me dejaste a andar Nos rindió ¿Cierto? Yo pensé que todavía Falta Ya estamos Es aquí ¿Aquí? Sí Creo que este es el sexto Sexto servicio Creo que sí Entre mensajerías Y esto 11 mil pesos Eran 10 kilómetros Eso es lo que está pagando Ahorita normalmente Pickup ¿Cómo está su merced? ¿Cómo me le va? Espérenme Ya le paso el caso Ah para el médico Su merced Sí Listo Néstor Néstor Y su merced Sonia Es que ahí Están Ahí están Esos berracos Ahí los vi Sí Se fueron Me volvió El alma El cuerpo Sí Derecho Ahí nos metemos Pues para ahorrar Tranconcito Y para no demorarnos Esto 9 mil Me dice ¿Cierto? Sí 5 7 Se ve muy nueva ¿Cierto? Sí Es Es nueva Pues yo Yo la cuido mucho Casi no le doy tan duro Claro Las cosas son para Más Claro Mil Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Hasta luego Mi gente Gracias al señor Terminamos Este Reto Reto superado Yo creo Gracias a Dios No se nos apareció Ninguna autoridad De tránsito Por ahí Amargarnos el día Me les quito El sombrero Y mis respetos Totales Para todos Aquellos que Trabajan Solamente Con la aplicación Pickup Que Encarte Tan terrible Con el casco Que encarte Con esas mensajerías Es una locura ¿Es mejor Llevar pasajeros O es mejor Llevar mensajería? Pues en realidad Cuando uno está En esta actividad Lo único que uno está Pensando es en Generar ingresos Entonces Si llevar pasajeros Genera ingresos Pues lo llevamos Si llevar mensajería O domicilios Genera ingresos También lo hacemos Llevar en gustos A mí Personalmente No me gusta Me siento muy incómodo Siento una aquí En la boca del estómago Como zozobra Todo el tiempo De que Quien se me va a subir Quien me va a parar Que va a pasar De pronto No es mi zona de confort Y preferiría yo Hacer domicilios O mensajerías Creo que No quiero escupir Hacia arriba Porque el que escupe Hacia arriba En la cara le cae Pero si Dios permite Esta actividad Yo solamente la haría Pues para hacer videos No para El trabajo diario Quería que en la caja De los comentarios Todos ustedes Los que trabajan En pick up O llevando pasajeros Que días se ganaron Más dinero Llevando personas O trabajando en pick up Lo que les conté Se me cayó el casco Se me alcanzó A rayar un poquitico La cámara Pero pues Esas no son penas Todo se arregla Todo lo material Se arregla Se me dañó Este soporte también Se me cayó Otra mensajería Pero bueno No importa Lo importante Es que Estamos vivos Que seguimos Con esta oportunidad De la vida Que Dios nos permite Terminar Que Dios nos permitió Culminar Muchachos Muchas gracias A todos los que han estado ahí Durante todo este proceso En mi canal Este video Es una deuda pendiente Ya que ya somos Más de 50 mil suscriptores Y la siguiente meta Ya saben Que es llegar A los 100 mil suscriptores E irnos E irnos a aventurar En otro país Con alguna aplicación De mensajería O de domicilios De todo corazón Les agradezco Si me pueden regalar Un like Si le pueden regalar Amor a este video Para que este video Llegue a muchas personas Se los voy a agradecer Muchísimo Reto cumplido Vienen más retos Más cosas pendientes El día de hoy Llevando pasajeros Con la aplicación Pickup Nos hicimos Un total de 81 mil 500 pesos Creo que dice así La aplicación No me acuerdo mucho Pero en realidad Esos 81 mil pesos No son todos De nosotros De nosotros Son aproximadamente Entre 67 mil A 68 mil pesos Que me parece Por 6 horas de trabajo Una muy buena cantidad Muchos van a decir No pero es que Pickup cobra Mucha comisión Al César Lo que es del César Parceros Dios me los bendiga Juiciosos Luchen por sus sueños Siempre adelante Nunca desfallezcan Hay caídas Pero siempre hay que levantarse ¡Suscríbete al canal!